Ahora nos acompaña en el estudio Andrés Hernández, gerente de desarrollo empresarial de Google América Latina, una de las organizaciones que participó en el NICA TED Summit, un encuentro organizado en la Universidad Centro Americana en el marco de la Semana Global del Emprendimiento con el objetivo de presentar modelos de empresas exitosas, generación de nuevas ideas, modelos de negocios, conocimiento y tecnología. Muchas gracias por estar con nosotros, Andrés. Gracias, Carlos, por la oportunidad. Contanos un poco cuál es tu trabajo con Google en América Latina. ¿Ustedes están a la caza de nuevas ideas, de nuevos productos, proyectos tecnológicos? Claro. Sí, podríamos decir que en los mercados emergentes, tanto en América Latina como en algunos otros mercados, hay muchas ideas emergiendo. O sea, sin duda hay muchísimo potencial. Nuestro reto ha sido identificar cuáles son esos, más bien esos retos que ellos mismos tienen para desarrollar negocios, ideas, productos digitales que puedan llegar a crecer y a partir de esos retos poder desarrollar ciertas iniciativas donde los conectemos con expertos que les puedan abrir un poco el panorama, la perspectiva para que puedan resolver estos retos y poder seguir adelante en sus retas de crecimiento. ¿Cuál ha sido la experiencia que ha tenido Google con respecto a otras regiones del mundo? Es decir, ¿qué tan desarrollada está América Latina en el tema de impulsar nuevos negocios, en el tema del conocimiento, en el tema del desarrollo digital? Es muy diverso. O sea, América Latina es de las cosas lindas que tiene. Pues, claramente, es que hay muchas divisiones entre el tipo de negocios, entre Argentina, un Colombia, un México, Centroamérica, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala. Hemos visto diversidad. Es tal vez la primera cosa. Cuando pensamos en los retos de negocio y en el desarrollo empresarial, tal vez lo que yo siempre me pregunto es ¿cuáles son las oportunidades donde hay insatisfacción en los mercados? Entonces, en nuestra región hay insatisfacción desde áreas de agricultura, desde áreas de logística, desde áreas de textil, desarrollo de productos. Cada país va desarrollando como su agenda propia de apoyo a estas industrias, podríamos llamarlo así, donde el talento joven empieza a intentar desarrollar ideas de negocio a partir de los canales digitales para empezar a resolverlos. Entonces, lo que hemos visto es, primero, muchísima diversidad. Es como que hay de uno y de otro en un mismo salón, posiblemente, resolviendo temas muy interesantes. Y lo segundo es mucha energía. O sea, así es como va creciendo el nivel de usuarios en digital, porque venimos en esta segunda gran ola donde decimos que tenemos una exposición generalmente que hablamos del siguiente One Billion, del siguiente Next One Billion, que es como toda esta nueva ola de consumidores en digital que posiblemente nunca vieron un desktop, pero están viendo un smartphone. Y como que todo esto abre una oportunidad de distribución y un canal nuevo para que jóvenes emprendedores y empresarios que están generando descubrimiento de nuevos modelos entren en estas ventanas de oportunidad. ¿Qué pasa en países, por ejemplo, como Nicaragua, donde es cierto que se ha avanzado, por ejemplo, en la cobertura de internet y en algunos aspectos también en el desarrollo o el acceso de la gente a servicios como la telefonía móvil, internet móvil, etcétera, etcétera, pero que todavía hay retraso en el comercio electrónico y también en la digitalización de la economía, por llamarlo así. ¿Qué puede hacer un joven emprendedor que está en un país donde el desarrollo tecnológico no ha avanzado tanto como en otras regiones? Pues ver la oportunidad es la primera. Que las escalas en las que se adoptan algunas tecnologías, modelos o que se evoluciona, sin duda pueden variar un poco. Si bien algo que vemos mucho en todas las regiones, hablo mucho de esta región en desarrollo, digamos, de estos mercados emergentes, porque la primera cosa es que un joven que ve estos retos, lo primero que debería empezar a pensar es ver cómo le están resolviendo otros. y es información súper disponible, accesible, para entender cómo están creándose estas insatisfacciones en cierto mercado y empezar a descubrir cómo paso a paso elevar esta satisfacción. Entonces, lo primero que yo digo es, wow, oportunidad, es tal vez la primera palabra. Y la segunda es habilidades. ¿Cuáles son las habilidades que requiero para empezar a crear satisfacción en estos segmentos? Y eso hace un match muy interesante. En distintas economías podemos ver que posiblemente en Argentina, digamos, que ha tenido todo este ciclo de cambios en general también, empezamos a ver empresas que comienzan a resolver temas de comercio electrónico de una forma muy eficiente. a partir de entender cómo resolver muchas de estas, yo llamo, más que solo insatisfacciones, oportunidades. Y cuando esto lo empezamos a resolver bien, hay crecimiento. Entonces, lo primero que yo le diría a un joven hoy es, oportunidad más allá de delimitante. Ahora, mencionas el tema de las habilidades que está relacionado al conocimiento, a la educación. En sociedades donde hay una educación precaria, atrasada, como sucede en la mayoría de los países centroamericanos, un joven que quiere aprovechar la oportunidad que le da la red y la tecnología, ¿qué habilidades debe desarrollar? Genial. Yo creo que a nivel digital, primero, hay accesibilidad. Pero herramientas o habilidades que podrían ser, siempre toda esta nueva tendencia hacia el desarrollo, hacia el desarrollo de software, antes lo veíamos como si fuera toda una materia inaccesible o una serie de habilidades que eran lejanas al entendimiento, básicamente. Ingeniería espacial. Sí, sí, era como algo lejano. Es tremendamente funcional. O sea, cada vez se acorta esta distancia para entender. Hay un problema. O sea, los aires humanos vivimos ejecutando transacciones, cambios de una cosa por otra. Facilitar ese proceso digital es en lo que ha sido muy eficiente en las últimas décadas, años. Entonces, donde empezamos a ver esto, un joven debería, posiblemente debería entender cómo en tecnología esto está pasando y cuál sería la primer versión en la que él puede empezar a aproximarse a resolver un pequeño problema. Es como cuando me preguntan cómo se aprende. Me preguntan a veces. Yo digo, créate una perspectiva amplia de cómo resolver un problema. Elige alguna de estas opciones que lo resuelve que te guste. Enfócate en esa. Conviértete en alguien bueno. Y luego de ser bueno, crea ventajas que te hagan ser superior a los demás. Yo pensaría que es un poco desarrollo. El tema de desarrollo de software es un tema accesible y abierto. Luego empezar a entender un poco más de negocio, posiblemente. Posiblemente luego entender un poco más de esta distribución. Ya sabes, de cómo usar estos canales para comenzar a hacer advertising, un poco de mercadeo, un poco de comunicación. Y luego cómo empezar a generar eficiencia en el proceso.